Lo que vamos a hacer es un ganache de chocolate para el cual necesitamos 200 gramos de chocolate de fundir, 200 gramos de nocilla o nutella, de la que sea nuestra preferencia y 200 gramos de nata líquida, la cual debemos calentar, debe calentar pero no hervir, vamos a incorporar la nata caliente al chocolate, el siguiente paso va a ser cortar para luego poder rellenar con el ganache de chocolate, entonces debemos nivelar el bizcocho, mejor siempre si cortamos en forma circular y luego el centro para lograr un mejor acabado del bizcocho. Una vez hemos cortado nuestro bizcocho vamos a rellenarlo, entonces apartamos las capas y con nuestro ganache de chocolate lo que hacemos es rellenarlo, no excedernos en la cantidad para que luego no patinen los pisos. Una vez relleno, una vez haberle puesto el relleno, este mismo ganache de chocolate lo podemos utilizar para cubrir nuestra tarta, entonces lo vamos a aplicar, para terminar pues nada, unas grajeitas de chocolate y aquí tenemos nuestra tarta de chocolate, de ganache de chocolate con la silla. Gracias.